Y aquí estamos ya, Ave María, primer segmento de Ciencia de Felicita. Oye, casa llena, los chicos del Colegio de la Milagrosa de Arecibo. Pero aquí están Gustavo. Gustavo, Gustavo y Alondra. Y Alondra, Gustavo y Alondra. Así que ellos vienen para entrevistas, pero vamos como siempre, para ir calentando motores, ¿verdad? Ellos están emocionados. Vayan votando los nervios ahí. Suelta, suelta, Gustavo. Los nervios y el moho. Así que vamos a bailar, señor director, cuando usted quiera. Y para los que se levantaron dormidos, ¡vamos! ¡A bailar! Ya tu vien mi Cec, mi foco a Titia Isa. Y con tu, ya tu vien mi foco a Titia Isa. Y con tu, ya tu vien mi foco a Titia Isa. Y tu te cantará, te felicitará. ¡Eh, eh! ¡Ahora vueltita, vueltita! Gustavo, Gustavo. ¿Con quién? Con Tik Fix 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 Fix. Ella es bailarina, Alondra es bailarina, así que nos viene a humillar. Titia Isa. Ahí está, Ave María, muy bien. Funciona muy bien, muy bien. Muy bien, rompiendo el hielo, así me gusta. Vamos con las fotos de lo que siguen ellos calentando para la segunda parte del bailecito y por ahí Ramonita y los chicos le dan sus truquitos. Mira, vamos con los cumpleaños, por ahí está Josie Alicea, felicitamos a Alexander Miguel, Emilianix del Mar, por ahí está Heidi Contreras, felicitamos también a Josías o Josías Negrón, la princesita de la casa se llama Mariana, Mariana, Mariana Cazul, también tenemos a Barry Guzmán de Caguas, Adriana Sofía, Ana Isabel y también tenemos a Alondra Jazmín, así como a Gabriel Miguel y a Javier Núñez. En la siguiente tenemos a Danielis, también tenemos a Sofía Isabel, Cristian Omar, Penélope, Penélope Laureano, también tenemos a J. Diane Pizarro, que nos ve en Syracuse, New York. Por ahí está Johan Sebastián, Evangeli Marie, Lennon Bashir, Alexander Vélez. Le dicen Alexander el Grande, mira. Tenemos a Lía Corchado, también a Carlos Mauricio, Edmarilis Zoe. En la siguiente tenemos a Jaime, también tenemos a Enric Zaid, Miranda Paulet, Maribel Díaz, Alondra Sofía, Ema Sofía, Esteban Colón, Javier Omar, que llegó a su primera década, Evelyn Torres Torres, Alexis Rivera, a Mauri Torres y también tenemos a Jocelyn, Jocelyn, también tenemos por ahí a Yali, porque se llama Yalioski. Mira, también tenemos a Ian Yair, Sherlian Román, Brian Cotto, Adrián Joviel, Aleisha Rosario, mira el pequeño Alan Andrés, vestido de jibarito. También tenemos a Ana Isabel, Ana María López, Félix Gabriel, Andrea Nicole y también por ahí están Maricely Meléndez. Tenemos a Rochelle Cabreras, Víctor Gabriel, Cariam Nieves, Abdiel Rivera, Isis Marí, Yohanes José, Laia Siam Nieves, Yadier Yomar, Mi Angelic llegó a los Sweet Sixteen, qué hermosa. Tenemos a Leandro, hola Leandra, Leandro Paredes. Tenemos a Queriana Isabel, Joel García, la penúltima gráfica para felicitar a Alex Joel, Bianca Isabel, Abdiel González, Mónica Garay, Wilmary Ríos, Joan O'Neill, Lía Sabrina, Francisco López, Giancarlos Marcano, por ahí está Alondra Sofía, Gian Josué, Adrianis Ortiz, y la última gráfica de este primer segmento para felicitar a Yamile, de parte de su esposo Román, por ahí está Janielis Thalía, también tenemos a Leisha Nieves, Milceli Cruz, Ángel Ortiz, Francis Dairel, también tenemos a Yayden Rivas de Morovis, Jacqueline Cordero, miren una felicitación para Gustavo Jara, dicen que es fanático de Titia Ixa, así que muchas bendiciones para él, tenemos a Gustavo Santiago celebrando quinceañero, Yeslianis Nair, mira y por ahí está el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, que está de celebración, así que alguien, no sé si de su municipio me envió la foto, así que nada, muchas bendiciones allá arriba, en Coamo con el frito, voy a mencionar los nombres que están en la gráfica, aunque no en el orden, mira por ahí está Sonia Sotero, está celebrando, me dicen por aquí el medio peso, los 50 años, muchas bendiciones, tenemos por ahí a Grisel Reyes, tenemos a Arnaldo Martínez, Víctor Castro, Jan Felicia, o Ginny Felicia, también tenemos a los pastores William y Sonia, también queremos felicitar por ahí a Emanuel, de parte de su padre, tenemos a Eric Robles, Erika Marí, también tenemos a Yolanda, Yolanda Rosado, y también tenemos a Silvia Torres, en la siguiente gráfica, tenemos por aquí, espérate que allí teníamos otra persona, ahí tenemos también a Rochelle Quiñones, ahora bien, nos vamos para la siguiente gráfica, Nachalí Oliveras, tenemos a Joel Sánchez, también tenemos a Josefina Canales, Ester Parrilla, le dicen Mili, Carmen Arroyo de Barranquitas, Kevin Rosario, Ricky Rosa, o sea, RR, tenemos a Edwin Marrero, muchas bendiciones también para Kelly Ortiz, Roberto García de Salinas, Michelle Martínez, y también tenemos a Carlos Kiko Rivera, por ahí en la gráfica, en la siguiente, seguimos por ahí con Evyut, también tenemos a Manuel Igrezel, celebrando 30 aniversarios, Magdalena Ortiz, Pedro Rivera, Joan Feliciano, Amaya Esther, esa pequeña, también tenemos a Anamaris Cortés, tenemos a Gabriela Cirilo, también tenemos a Wally Mercado, por ahí está Shakira Denise, Yara Gavino, y por ahí está Vicky, Vicky también está de celebración, al igual que Víctor Rodríguez, seguimos por aquí con Marily Villafañe, también tenemos a Giancarlo Perea, Coqui Moki Ortiz, me ponen por aquí, esa chica que cumple 7 años, una chica especial está por ahí, muchas bendiciones para ti, Rosana Rodríguez, tenemos a Jan González, aniversario para Héctor y Dianet, tenemos a Minerva, también a Melvin Suárez, Luis Pomales, Lourdes Suheili, Nelson Ayala, y por ahí también anda Christopher, en la siguiente, que es la penúltima gráfica, queremos felicitar por ahí, a Rodro, Eric Correa, tenemos a Josian Hernández, y Doricel Pérez, a Huilda, a Huilda Rosado, tenemos a Aileen Velásquez, Giovanni, también tenemos a Leida Díaz, Yomaris Torres, Kelvin Joel, Vivian Morales, Lorraine Medina, por ahí está Felipe, también Hernández, y por ahí anda Noel, y de igual forma, tenemos una felicitación por ahí, a unos gemelos, me pusieron ahí los gemelos de Caguas, pero no me pusieron sus nombres, y la última gráfica de este primer segmento, rapidito, rapidito por ahí, mira, por ahí está Gloria Sánchez, Rosana Rodríguez, Sheila Morales, Sonia Vega, la doctora Elba Ideliz, Miriam Montalvo, también felicitamos por ahí a Tarexa, tenemos ahí a Liam Joaniel, Maritza Arroyo, Brian Marí, y por ahí también está Kendrick Rodríguez, y de igual forma, hasta ahí con fotos, porque no me enviaron fotos para felicitar a Jade Lix Merced, que está celebrando 13 años, y también tenemos a Carmen Milagros Berríos, ella es de naranjito, así que ahí están muchas bendiciones, oye, disculpame, disculpame, la gráfica, ponme la última gráfica, la gráfica, la gráfica, había una foto ahí que se me olvidó, bendito, y es una felicitación muy especial, porque es Miguel Rivera, él es el hijo de Chef Miguel, y de Marisa, que también está cumpliendo, allá a la izquierda abajo, está cumpliendo 24 años, y sabemos que él siempre, mira, donde están los papás, ahí está él, y su hermanita también, dando la mano a sus padres, son una empresa familiar, mira, mira, tenemos una mascota por aquí, mira, Niko va a bailar ahí, mira qué chulería, qué hermoso, mira qué lindo, espérate, dame, ok, Zed, está sentándose, está ahí Zed, y no a bailar Titia Ixa, Nico, vamos a ver si Nico baila, en cuatro patas, nos fuimos, vente Nico, ¿cómo dice? Ya envié mi foto a Titia Ixa, ya envié mi foto a Titia Ixa, te encantará, te felicitará, ¿qué nos dice dentro? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? Con Titia Ixa, con Titia Ixa, él dice el reto, vestídate con él, ay, vámonos Nico, vámonos, 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 ti, 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 Titia Ixa, ya envié mi foto a Titia Ixa, ya envié mi foto a Titia Ixa, el reto,